La segunda parte donde viene la respuesta de adivinanza. Repite la adivinanza nuevamente e indica tu respuesta. Es un toro negro que sale del mar, que ni pobre ni rico lo puede atajar. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, la respuesta del toro negro que sale del mar, es el agua. Después que se venga un coñazo de agua, ni pobre ni rico lo puede atajar. Y una ola, cualquier cosa de que venga en la playa. Entonces esa es la enseñanza popular de Eusebio en tu refrán popular. Cierra con un verso para las mujeres. Para las mujeres. Vamos a decirle un versito. Tan alta que va la luna y un lucero que la acompaña. Qué triste que quede un hombre cuando una mujer lo engaña. Bueno, han escuchado a Eusebio en tu refrán popular. Próximamente vamos a poner las redes sociales a Eusebio para que lo sigan. Está buscando novia entre 40 y 55 años. Ahí lo veo con Eusebio.